Nacemos, crecemos, creamos, rompemos, decimos, mentimos, escuchamos y vemos Quisimos futuro y no lo conseguimos por seguir a gente que palma el sentido Yo no lo jugo, pero lo justo que estén muy lejos en lo absoluto Porque por ellos hay madres de luto al ver sus hijos morir por un peso Yo no estoy preso, pero sí creo que nos robaron la libertad Oscuras sedas de pensamientos que se fracturan por mal hablar Dicen ser real, pero al pueblo, por ser pueblo, han de robar Ellos tienen el poder con ellos y yo soy solamente un número más ¿De qué me hablan? ¿De qué me acusan? Si solo jóvenes han de quedar Al ver el golpe que lentamente está llegando con tu final Símbolos de ámbulos son solo mágicos cuando los pulso, muy literal Rítmicos drásticos, no soy un necio, estoy atento, solo quiero más Quiero ser alguien en este queso que se derrite bajo mis tags Yo no me vendo, solo me divierte ver que no lo intentas, igual alardeás Con esa letra que sin sentido en el planeta no dan para más La neta conecta, te inyecta de crema, te das en un ruido y no podés soltar Mejor saltar, mejor agitar, abrí las manos, no importa, así que más Mejor saltar, mejor agitar, abrí las manos, no importa, así que más Mejor saltar, mejor bailar, abrí las manos, no importa, así que más Mejor saltar, mejor bailar, abrí las manos, no importa, así que más Que no es real, que no es real, paren un poco y me quiero bajar Quiero ser alguien en este mundo al que no le importe lo material Sonido intacto, nunca me harto, quiero hacer música y nada más Para que todo el Uruguay entero mueva la cabeza De arriba, papá, de arriba, papá, de arriba, papá Dejemos los miedos, empecemos a ladrar Que si no la acuesto nunca va a cambiar Cada vez más gente se va a retirar Y si es obvio lo paran de robar Yo por mientras sigo cantando Mi dolencia, así mi verdad Porque a mí no me importa mucho por lo que le pase a los demás Mejor saltar, mejor saltar, mejor bailar Abrí las manos, no importa, así que más Mejor saltar, mejor será Mejor saltar, mejor bailar Tomarte la vida con calma, ya En el cló, en el beat, guacho En el cló, en el beat, guacho En el cló, en el beat, guacho En el cló, en el beat Siente el corazón, este Siente el corazón, pero 25, representando En el cló En el cló En el cló En el cló En el cló, en el beat, guacho En el cló, en el beat, guacho En el cló, en el beat, guacho ¡Gracias!